Vien voyager dans mes histoires Laisse-toi aller quelque part debout Laisse-toi aller quelque part là-haut Vien voyager Busco no encerrarme en la misma temática De rappers de esta época Pa' mejorar mi música Buscando nuevas técnicas Y la mejor metáfora Para contar mis crónicas De una manera única Sin embargo siempre suelo hacer a un lado Aquello que no es de mi agrado Hasta llegar al mejor resultado Siempre buscando solo frases que me llenen Sin importar que al final escojas solo una entre cienes Normalmente en este punto mi mente está en blanco Igual que mi cuaderno por tantos versos borrados Y sin embargo aquí yo sigo aferrado Desesperado por la idea de ser el mejor Entre tantos tontos Que ya me creen fuera y convencidos de mi retiro Descuidan su carrera Pero muy poco saben la dedicación que pongo Pues doy todo en cada uno de los versos que compongo Y no recuerdo un día en que mi cuenta no está en cero Ni una noche sin desvelos En que no dejé el cuaderno lleno Ya no recuerdo la última vez que el sol no estaba afuera Antes que yo durmiera o siquiera en mi casa estuviera Ya ni me acuerdo lo que es relajarse un rato Pues mi único pasatiempo es que en la mesa no me falte un plato Busco la cima en cada verso que escribo Y defino como el mejor aquel que nadie ha comprendido Mas ya no recuerdo como componer algo sencillo Y estar conforme con la complejidad de lo que escribo Mi vicio es el exceso de visión Mi misión que cada acción se haga con determinación Mi vocación hacer de mi vida una canción Y transcribir con tinta lo que escribo y con el corazón Sanchez I think they find out I think they're all about nothing I think they prefer to come It's the day It's the day It's the day